Hola, ¿cómo están, equipo? Muy buenas tardes, días, noches, en la hora que estés viendo este video. Me da muchísimo gusto saludarte y desearte que tengas un excelente inicio de año. Yo estoy muy contenta de poder iniciar este 2021 colaborando nuevamente con ustedes aquí. Y el día de hoy, en este video, voy a explicarles algunas cuestiones relacionadas con la aplicación de Zoom, que a lo mejor algunos de ustedes puede que ya estén muy familiarizados con ella o puede que para algunos sea la primera vez o una de las primeras veces que lo van a poder ver de esta forma. De todas maneras, en el nivel en el que te encuentres, estás perfecto ahí. Vamos a intentar avanzar un poquito más con esta aplicación, con la explicación que vamos a ver en este video, ¿ok? Yo estoy grabando mi pantalla, tengo una computadora tipo Mac, pero es igual para PC. Hay algunas cositas que van a ver un poquito diferentes, pero les voy a ir indicando en su momento, ¿ok? Bueno, yo ya tengo mi aplicación descargada, pero me voy a ir paso a paso para que veamos primero que nada cómo hacer este proceso de descarga. De hecho, a mí me está lanzando que debo de actualizar la aplicación. Entonces, vamos a aprovechar este video para poder hacer eso. Bueno, aquí yo ya estoy dentro de mi Zoom. Voy a moverme un poquito para acá. Voy a salirme completamente de la aplicación para que podamos empezar a verlo desde cero. Desde aquí, desde mi perfil, me voy a dar clic en salir. Ok. Bueno, perfecto. Si es la primera vez que vamos a ingresar a Zoom, bueno, pues si alguien nos está invitando en una reunión, vamos a dar clic aquí donde dice entrar a una reunión. Así de sencillo. Nos van a pedir el ID de la reunión y la contraseña, ¿ok? Cada vez que alguien nos mande un enlace para conectarnos, voy a poner un ejemplo de uno reciente que haya compartido. Aquí está. Nos manda el enlace, pero nos manda también el ID de la reunión y nos manda también este código de acceso. Si la persona que nos está invitando no nos está haciendo llegar todos los datos completos, entonces hay que pedírselos. Hay muchas veces que solamente haciendo clic en el link podemos acceder directamente a la reunión, pero en otras ocasiones sí nos va a pedir el código de la reunión y el código de acceso. Aquí obviamente esta reunión es falsa, no existe, porque pues ya fue una reunión anterior, pero nada más quiero que vean que cuando hacemos esto me va a dar la opción de abrir directamente en zoom.us. Aquí obviamente este ID pues no es válido porque como les digo ya es viejo, pero normalmente me abriría un diálogo. Si yo no tengo descargada la aplicación, esto para la computadora, acuérdense que es diferente en el celular, lo vamos a ver en un ratito más, pero si lo estoy haciendo desde una computadora, me va a abrir esta aplicación que yo tengo aquí. Entonces aquí yo tengo la opción, aquí dice unirse y aquí es donde pondría el ID de la reunión. Me conecto y me va a pedir la contraseña, ¿ok? Como en este caso les digo es una reunión vieja, pues obviamente no existe, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver primero cómo vamos a descargar y es aquí. Te dice no tiene instalado el cliente de zoom, descargar ahora. Le damos clic en descargar y empieza a descargarse este programita que es el programa de zoom y lo vamos a poner en alguna carpeta que nosotros tengamos identificado. Yo, por ejemplo, tengo mi carpeta de descargas y ahí es donde normalmente lo guardo, ¿ok? Obviamente yo no lo voy a hacer, ya está hecho. Como quiera lo voy a guardar, pero me va a lanzar error porque ya lo tengo descargado. Lo que quiero que vean es que es muy sencillo ya que tenemos que seguir los pasos del diálogo. Entonces le damos clic en continuar, le damos clic en instalar. Vamos a darle clic en cerrar la aplicación e instalar. En el caso de mi computadora, para protección, antes de instalar cualquier software, me pide que vuelva a poner mi contraseña de mi computadora con la que yo entro cada mañana. Y vamos a darle clic. Bueno, fíjense, ahí estás. La instalación se hizo correctamente. Y ya me da la opción de borrar la aplicación anterior porque, como les dije, tenía una actualización pendiente y por esa situación sí me dejó instalarlo desde cero. Entonces, perfecto. Aquí yo ya estoy dentro de mi Zoom y me da el acceso completo. Si se fijan, ya se me quitó la leyenda que tenía de que estaba la aplicación sin actualizar. ¿Ok? Antes de recorrer este espacio de la aplicación, me quiero regresar un poquito aquí a las opciones de Zoom. Y, bueno, vamos a esta opción que dice ser anfitrión de una reunión. Si yo no tengo Zoom y es la primera vez que lo voy a usar y yo voy a ser el anfitrión, es decir, yo voy a invitar a otras personas, puedo directamente sin ingresar hacer una reunión con el video apagado o el video encendida. Si no estamos registrados, nos va a pedir que nos registremos. Y para el registro, pues te va a pedir un correo electrónico y una contraseña. En mi caso, pues yo ya lo tengo. Entonces, ahora sí, ya una vez que tienes hecha tu cuenta, ingresas a tu cuenta y ya puedes ser anfitrión de una reunión. De hecho, si lo hacemos desde la PC, aquí tenemos varias opciones y voy a ir recorriéndolas una por una. Tenemos la opción de programar una reunión para el futuro. Por ejemplo, si yo mañana fuera a tener alguna reunión, le doy a clic aquí donde dice programar una reunión y le pongo el tema, tema de la reunión. Le pongo la fecha, cuándo se va a llevar a cabo esta reunión. Por ejemplo, lunes 11 a las 3 de la tarde. Cuánto tiempo va a durar, en qué zona horaria estoy. Si es obligatorio o no inscribirse. Generar una ID de reunión. En este punto, puedes generar una ID automáticamente o utilizar el ID personal que ya te tiene asignado Zoom. El año pasado, cuando se empezó a utilizar esta aplicación, existió un fenómeno que le llamaron el Zoom Bombing. Básicamente, lo que estaba sucediendo es que personas no autorizadas estaban ingresando a las reuniones de Zoom. Y esto principalmente se dio porque las personas estaban utilizando el mismo ID de reunión. Es decir, el mismo identificador de la reunión. La recomendación, obviamente, este fenómeno ya se ha disminuido debido a que, pues ya digamos que pasó un poquito la novedad. Pero, de todas maneras, yo siempre les recomiendo generar un ID nuevo. Y para cuestiones de seguridad, es el código de acceso que les comentaba hace un momento que les deben de pasar. También les recomiendo para cuestiones de seguridad activar esta opción que le llaman la sala de espera. Es decir, que cada participante debe de ser ingresado manualmente por uno de los anfitriones, que así es como le llaman cuando tú eres el anfitrión de la reunión, tú eres el que le da la bienvenida a la gente, pues que tú autorices quién va a entrar y quién no. De esa manera, si tú identificas a alguien que a lo mejor su ID de persona se ve raro o no es el link que tú conozcas, puedes rechazar la solicitud de ingreso. Te da un mayor control tener la sala de espera. O, si alguien ingresó de alguna manera, a lo mejor tú pensaste que tenía un nombre diferente porque era el Zoom de un familiar, de las personas que tú invitaste y le diste la bienvenida, y a la mera hora resulta ser que es alguien que, pues, no es particularmente de tu grupo, alguien que no te interesa que esté en la reunión, puedes manualmente moverlo hacia la sala de espera. Por eso es importante tener esto. También hay que encender la opción del video para el anfitrión y el participante para que nos podamos ver dentro de la reunión y configurar la opción del audio. Yo siempre pongo teléfono y audio de computadora, pues porque no sabemos las personas que van a ingresar si lo van a hacer desde un teléfono celular o desde una computadora y, pues, yo les permito el acceso del audio a las dos opciones. También tenemos otras opciones como habilitar entrar antes que el anfitrión. Esto es para cuando vamos a hacer una reunión más grande. Yo no lo recomiendo. Yo siempre recomiendo que el anfitrión entre primero y tenga el control de quién está ingresando. Pero si tú dices, pueden ir ingresando antes que yo, o como anfitrión, puedes seleccionar esta opción. Esta opción es bien importante, silenciar participantes al entrar, porque muchas veces vemos, y lo hemos visto también en reuniones conmigo, que cuando entran algunas personas, tienen su micrófono encendido y en ocasiones puede ser que esté la televisión prendida, el radio, o que estén en un lugar público y que haya mucho ruido y estén interrumpiendo constantemente la reunión. Entonces tú puedes seleccionar que todos los participantes cuando entren en automático ya tengan la opción de silencio activada. También la opción de grabar la reunión de manera automática, ya que muchas veces se nos olvida la grabación, y pues para que eso no pase, lo podemos seleccionar desde antes. También una vez que iniciamos la grabación, nos va a preguntar si queremos grabar en la computadora local, es decir, la computadora del anfitrión guardaría el video directamente en esa computadora, o si lo queremos grabar en la nube. En la nube quiere decir que el mismo sistema de Zoom va a guardarte las grabaciones durante un tiempo determinado y después tú puedes desde esa nube, ya sea descargar el video o compartirlo de manera directa. También puedes bloquear o aprobar automáticamente a personas que vengan de alguna región o algún país en particular. Que esto nosotros no lo hemos utilizado, pero se puede poner, y si tú dices, solamente quiero que entren personas de México, lo pones así, o bloquear personas que vengan a lo mejor de algún país en particular. La verdad no quiero ser gacha, pero bueno, voy a poner Estados Unidos por poner un ejemplo. Entonces cualquier persona que venga de Estados Unidos no entraría a mi reunión. También si tú vas a hacer esta reunión con otros anfitriones, es decir, si vamos a hacerla entre varias personas, puedes agregar aquí los correos electrónicos ligados a Zoom, por supuesto. Tiene que ser la cuenta de Zoom para que otras personas también puedan tener las mismas funciones del anfitrión. A grandes rasgos, así es como programamos una reunión. Yo le voy a dar clic aquí en guardar y automáticamente ya me generó la reunión. Aquí está el enlace y la invitación. Simplemente le vamos a dar clic en copiar hasta esta parte donde dice el código de acceso. Esta cuestión del móvil con toque sucede que algunas personas en sus celulares no tienen muy bien designada la opción de llamada a través de internet. Entonces pueden hacer una llamada telefónica a este número y para que las personas puedan ingresar también al audio. Entonces tienen estas opciones de marcar según su ubicación y esto te lo da en automático. Si tú quieres mandar la invitación completa, yo regularmente ya me acostumbré a mandar solamente este pedacito porque también a veces se hace como un chorizote y sinceramente la mayoría de las opciones de ingreso no se utilizan, ¿no? Pero de todas maneras, eso ya se deja a criterio del anfitrión. Una vez que copiamos, podemos ya pegarla en un WhatsApp o en un correo o depende de la herramienta, ya puede ser Facebook, la herramienta que vayas a utilizar para compartir tu reunión. Y también tenemos esta opción de transmisión en vivo para que puedas desde Facebook, perdónenme, desde Zoom, hacer una transmisión en vivo para Facebook Live, para Workplace o para YouTube. Esta opción no le aparece a todo mundo de manera directa. Vamos a ver cuáles son las alternativas para poder configurar todas estas cosas porque sinceramente la primera vez que yo quise hacer una transmisión en vivo desde Zoom para Facebook, no me aparecía el botón y batallé muchísimo para encontrarlo. De hecho, a mí me pasó que una chica quería asesoría porque no le estaba funcionando el botón y me agarró súper en curva porque la verdad yo no sabía ni de qué botón me estaba hablando. Sinceramente, ni lo había visto porque a mí yo no lo tenía habilitado. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se saca eso. Pero bueno, antes de pasar a ese tema, comentarles que pueden agregar directamente si ustedes utilizan algún calendario como el calendario de Google o el calendario de Outlook o el calendario de Yahoo. Este también funciona para Mac. Si tienes iPhone, puedes agendarlo directamente que quede guardado en tu calendario. Después tenemos estas otras opciones que se llaman seminario web. Esto es, no sé si les ha tocado entrar en alguna reunión en la cual ustedes como anfitriones o la persona que es anfitrión es la única persona que tiene video y que puede hablar. Todos los demás simplemente entran pero no se ven los cuadritos. Entonces, esto se le llama seminario web. Básicamente, para configurarlo es igual en el sentido de que se pone el tema, la descripción, la fecha, la duración, etcétera. Pero en este caso, las personas que atienden a la reunión solamente escuchan y no tienen la oportunidad de hablar o participar ni de mostrar video. Esto es para cuando queremos hacer alguna especie de webinar en el que vaya a haber un anfitrión y que vayan a estar dando a lo mejor algunas conferencias y que queremos tener a un grupo de participantes pero que no se involucren de manera activa en lo que vamos a estar haciendo. Entonces, sí podemos habilitar opciones como preguntas y respuestas habilitar una sesión de práctica si quieres como checar con la gente que va a dar la conferencia que se vea todo bien. Puedes, bueno, en esta cuestión de solamente los usuarios autenticados, yo no lo recomiendo porque dejas algunas personas afuera y como sabemos no está todavía 100% arraigado. Entonces, puede que haya algunas personas que a la mera hora tengan complicaciones técnicas y pues que al final vas a tener que resolverlo tú. Nuevamente, aquí está la opción de grabar automáticamente. Y aprobar a bloquear o bloquear personas de alguna región en particular. Entonces, esto se le llama seminario web. Esta es una pregunta frecuente que recibo cuando me dicen, oye, ¿cómo le hago para que nada más yo me vea y que las demás personas no aparezcan ni su video ni que no aparezca su audio? Ah, bueno, pues hay que configurar la opción de seminario web que hay que aclarar, solamente está disponible cuando uno paga por la versión premium. Ahorita vamos a platicar también de eso. Aquí en la cuestión de las grabaciones, ¿se acuerdan que les dije que podíamos grabar en la nube? Bueno, pues aquí yo, por ejemplo, tengo grabadas mis asesorías que he dado de algunas cuestiones incluso de Just o de algunas otras cosas, ¿no? Entonces, yo aquí tengo mis archivos guardados desde Julio y puedo descargarlos o eliminarlos, por ejemplo, este ya está en YouTube, pues elimina para ir haciendo más espacio en la nube. Si yo lo guardé en mi computadora y me pasó también la primera vez que dices, ok, perfecto, voy a guardarlo en mi computadora porque a lo mejor me siento más seguro, me siento más tranquilo, quiero grabarlo acá y a la mera hora no sabes en dónde está porque se crea una carpeta en automático y dices, ¿cómo? ¿Dónde se guardó? Podemos entrar aquí donde dice grabaciones locales y aquí te va a dar la ruta, está en User, Ceci Madero, Documents, Zoom, la fecha y aquí está el ID completo. Entonces, lo que yo haría en este caso es entrar a, pues aquí directamente, ¿verdad? Dice que es User, Ceci Madero y ya estoy dentro, Documents, hay que entrar en mis documentos, aquí está, documentos, ay, qué relajo, hasta avergonzame, déjenme lo ordeno un poco. Ahí está. Documentos, Zoom, aquí está la carpeta de Zoom y tengo que buscar este número, 2020, 13, 23 y normalmente vienen en orden cronológico dependiendo cada quien cómo acomode sus archivos en su computadora, pero aquí está, ¿verdad? Y aquí ya tengo acceso a mi grabación, ¿verdad? Porque es la que termina en 2230 y es esta. ¿Ok? 2230. Entonces, no se te pierden ya las grabaciones. Si se fijan, pues yo tengo bastantitas hechas y pues aquí las tengo ya descargadas más las que tengo directamente aquí en la nube. Vaya que sí tengo bastantitas, ¿verdad? Tengo exactamente 43. Bueno, esto en cuestiones de las grabaciones. Ahora sí vamos a ver la opción de configuración. Ya vimos la configuración de la reunión, configuraciones de grabación y de teléfono. Aquí están las opciones de seguridad, que es lo mismo activar la sala de espera, el código de reunión, el código de acceso al seminario, que es simplemente que se cree una nueva cada vez que hagamos una reunión nueva. Yo lo tengo así para evitar cualquier tipo de percance. Esto es básicamente la misma configuración cuando hacemos una reunión nueva, pero son como los que vienen por automático. Es decir, ya por default, sin que yo tenga que estar siempre seleccionando. De todas maneras, siempre es bueno corroborar, ¿verdad? Yo así lo tengo. Y lo que quiero es que vayamos a esta opción que dice avanzada. Si se fijan de este lado, conforme voy avanzando en las opciones, aquí, por ejemplo, la pizarra, ahorita vamos a ver esta opción, la tenemos activada. Y me ha tocado gente que me dice, ¿sabes qué? A mí no me aparece esa opción del pizarrón. Ah, bueno, es que hay que entrar aquí y hay que activar esta opción del pizarrón. También podemos permitir guardar el contenido cada vez que nosotros hacemos algún rayadero en el pizarrón, pues que nos permite la opción de guardar esa imagen para poderla referenciar más adelante de manera manual o grabarla de manera automática cada vez que se detenga el uso compartido. Es más, yo no lo tengo así, pero lo voy a grabar de esa manera. ¿Ok? Esta opción me pasó durante el uso compartido de la pantalla, la persona que comparte puede permitir que otras personas controlen el contenido compartido. Esta opción me pasó en una ocasión con mi hermana, de hecho, que andaba de maldosa conmigo en una reunión que hice y pues ella tomó el control de mi pizarra y empezó a dibujar cositas que yo no quería. Por supuesto, no era el momento para decirle cosas a mi hermana que todos saben que pues a veces los hermanos son complicados, ¿verdad? Y bueno, pues yo malamente tengo activada esta opción del control remoto, entonces simplemente para que no me vuelva a pasar ni con ella ni con nadie, digo, afortunadamente es mi hermana, no me dibujó nada malo, pero sabemos que no toda la gente es buena onda, entonces es mejor que nadie más tenga el control remoto de nada, ¿verdad? Para que solamente el anfitrión, en este caso yo, pueda controlar lo que se comparte en la pantalla. ¿Ok? Vamos a dejarlo de esa manera. Reacciones en la reunión, permitir que otros participantes eliminados vuelvan a unirse, yo no, una vez que elimino a alguien pues ya, por algo lo borré, ¿no? Permitir que otros participantes cambien su nombre, esto sí, porque muchas veces entra la gente con zooms prestados, ¿verdad? Y pues quieren cambiar el nombre. Bueno, aquí podemos también tener estas opciones de seguridad para denunciar a algún participante que a lo mejor esté haciendo algo inapropiado. la cuestión de preguntas y respuestas para los seminarios. Esto también tenemos una opción premium que podemos hacer divisiones dentro de un grupo si queremos hacer equipos o con, como cuando vas a un salón de clases y que dices vamos a dividirnos en equipos de cinco personas, tú puedes hacer pequeños grupos dentro de, para que se dividan y se hagan salas internas, grupos pequeños, para que puedan ellos platicar y luego regresar al grupo principal. Ok, también estas opciones de soporte remoto, subtítulos, yo los subtítulos la verdad no les confío nada porque las pocas veces que lo he intentado utilizar pues me ponen palabras que yo no dije, pero es una cortesía por si alguien de alguna manera no puede escuchar al 100%, sobre todo en un seminario que a lo mejor está en una casa que hay mucho ruido, que tiene perros o a lo mejor los niños también están en clase o a lo mejor no puede tener prendidos los audífonos por alguna situación o incluso podríamos pensar en alguna persona que tenga algún problema de audición, es una cortesía encender los subtítulos. Funciona muy bien en inglés, la verdad es que cuando yo lo he utilizado me pone palabras que digo ¡ay! yo no dije eso, qué raro! Pero pues bueno, ya es de cada quien si lo quiere asignar pues se puede y que se guarden de manera automática. Vamos a dejarlo pero yo sé que esto casi siempre me ha causado conflicto. También aquí podemos seleccionar que le demos permiso a los participantes de agregar fondos virtuales, estos fondos que están tan de moda que puedes utilizar algo de Navidad o algo de la marca, vienen algunos por default pero también puedes agregar los propios y tú puedes controlar si quieres que los demás participantes tengan esas opciones o no. ¿Ok? Bueno, aquí ya vienen algunas otras opciones que son un poco más avanzadas como utilizar correo electrónico en formato de HTML para un plugin de Outlook, no nos vamos a meter en esos asuntos ahorita. A lo que quería llegar era precisamente a este, permitir transmitir reuniones en vivo. Por automático esto está así. Entonces tú a veces, y es lo que les digo que me pasó a mí, que yo estaba buscando de que cómo, cómo le hago para transmitir y cómo le hago para transmitir y yo no había llegado hasta este punto. A lo mejor lo había visto pero no me, como yo estaba buscando tal cual la palabra Facebook o la palabra YouTube, no lo había podido encontrar. Me di cuenta después de estarle moviendo a todo que al dar clic en esta rayita de aquí me habilita estas opciones y ahora sí puedo poner Facebook Workplace de Facebook que es otra opción dentro del mismo Facebook, YouTube o un servicio personalizado de transmisiones en vivo como puede llegar a ser el OBS Studio. Vamos a dejarlo abierto y bueno, aquí ya pues son las opciones avanzadas, ¿no? No le vamos a mover a nada de esto por adelante, simplemente quería llegar al punto de las transmisiones en vivo. Y bueno, pues esto es en cuestiones de configuración. No está de más hablar un poquito sobre los planes que también me han hecho algunas preguntas relacionadas a si debo o no debo pagar y cómo está la situación de los pagos. Bueno, lo primero es consideren los precios regularmente, vienen en dólares para que no nos dejemos confiar a veces con los precios. Aquí, por ejemplo, me está ofreciendo un plan anual pro en 150 dólares por año, ¿verdad? Entonces, pues no, yo no lo tengo así. Yo lo tengo en la versión que en donde pago por mes, ¿verdad? pero bueno, aquí obviamente me está dando la opción de contratar un plan anual que lo voy a considerar. Pero en la versión gratuita, que es la que tiene la mayoría de la gente, puedes hacer reuniones hasta con 100 participantes y reuniones hasta como por 40 minutos, que esto puede llegar a ser una desventaja si tus reuniones duran un poquito más o no quieres tener ese problema de que se termine el tiempo y tengas que volver a generar otra reunión, volver a enviarle a todos los participantes y este, bueno, pues volver a esperar y volver a empezar. Simplemente, pues para eso si vas a tener reuniones más largas, comprar una versión pro básica, ¿verdad? La primera. Pero lo que sí, es si es una reunión de solamente una persona, es decir, uno y uno, puedes tener el tiempo ilimitado. En ese sentido no tienes problema, pero si te fijas aquí, no puedes hacer transmisiones por streaming a través de las redes sociales y no puedes acceder a las grabaciones en la nube. Entonces son cuestiones que te van agregando cuando tienes las versiones pro. ¿Ok? Ya si tú contratas cualquiera de estas, por ejemplo, para equipos pequeños, te dan esta opción. Aquí si eres una empresa, pues puedes agregar la marca de tu empresa, puedes agregar dominios propios, que es como tu página web, puedes agregar más cosas, ¿no? Y ya si quieres una versión ilimitada, pues puedes tener reuniones más grandes, agregar llamadas ilimitadas hasta 18 países, etcétera. Y ya si quieres otras cosas, pues puedes contactar al área comercial. Aquí te viene ahora sí que la comparativa de planes, de qué puedes y no puedes hacer con cada cosa, hasta dónde llega cada límite, ¿verdad? y los planes complementarios, que estos, una vez que tú contratas tu plan pro, puedes agregar planes adicionales, como este de las reuniones grandes, que uno de mis clientes sí lo contrató, porque ellos hacen seminarios y reuniones con más de hasta 500 personas. Bueno, pues se pueden agregar este tipo de cosas como reuniones grandes, desde 600 dólares por año, cuestiones de almacenamientos en la nube adicionales, etcétera. Entonces, bueno, pues yo les sugiero si van a comprar alguna licencia, pues que entren a la licencia, digamos, la básica, mensual, y ya una vez que ustedes se den cuenta de que sí necesitan esto de manera permanente, como es mi caso, pues ya hacerlo de manera anual, como yo lo estoy considerando. Aquí obviamente hay otras opciones, nos dan opciones para educación, en mi caso, si se fijan, yo tengo este, Zoom Meetings, y si les da curiosidad de ver cuánto pago, pago 17 dólares con 39 centavos mensuales. Entonces, pues ahí ya no se me hace tan caro, si lo traduzco 17 con 39 por más o menos 20 pesos que está el dólar, son pues alrededor de 350 pesos al mes. Para mi caso, pues vale bastante la pena, ya cada quien evalúa si lo necesita o no lo necesita. ¿Ok? Bueno, esto en cuanto a las opciones que hay en la página web, ya vimos cómo descargar la aplicación y ya la tenemos aquí abierta. ¿Ok? Vamos a ver qué opciones hay aquí, tenemos la opción de generar una reunión nueva de manera inmediata, unirnos a una reunión, agendar una reunión para el futuro como lo hicimos desde la página web, o compartir directamente alguna cuestión del ordenador. Vamos a darle aquí acceso. Bueno, pues ya regresé, ya no la voy a picar aquí donde dice compartir porque al parecer causa conflictos con el audio que se está grabando en este video, pero bueno, vamos a ir a la opción aquí donde dice reuniones que tiene un relojito y aquí podemos agendar varias reuniones como lo hicimos en la página pero ya directamente desde la aplicación. Si se fijan, yo aquí tengo varias reuniones agendadas, aquí tengo, por ejemplo, esta no dice el tema, es la que pusimos hace ratito, ya se guardó aquí directamente que es la que hicimos de prueba y bueno, pues aquí están ya marcadas algunas asesorías que voy a dar en el futuro. Vamos a hacer una aquí directamente, aquí están también las grabaciones y si se fijan es muy similar a lo que habíamos comentado, ya me mandó una notificación que ya borré algo, bueno, no pasa nada. Aquí vienen todas las grabaciones que vimos también en la página de Zoom todas las que ya tengo guardadas y bueno, vamos a agregar aquí en el botoncito de más, vamos a programar una reunión desde acá, entonces vamos a ponerle otra vez reunión de prueba, ¿ok? Nuevamente le podemos aquí cambiar las opciones de las fechas, es más, vamos a hacerla real porque tengo aquí una que se llama fundación monstruitos, monstruitos, esta la tengo para el próximo sábado 16, no sé qué día vayan a ver esto pero hoy estoy haciendo esta grabación es día 9 de enero, entonces yo tengo esta reunión el sábado a las 10 y media y la vamos a dejar hasta las 11 y media, ahí está mi código de acceso, ahí está activada la sala de espera, ahí está anfitrón y participantes con video encendido y vamos a grabar esto directamente a mi calendario de Google, le doy clic en guardar y si se fijan automáticamente va a abrir mi calendario de Google al agendar esta reunión, hay que estar dentro de la cuenta de Google que corresponde a la misma que tenemos en Zoom, de otra manera pues no va a entrar, aquí está y aquí está ya directamente esta opción de la fundación monstruitos, ya me generó el ID, ya me generó el ID de la reunión, el link, perdón, el código de acceso y bueno, pues yo aquí puedo, ya esto es una función de Google Calendar en donde yo puedo añadir invitados por medio de su correo electrónico y mandarles una invitación, obviamente eliminando cualquier opción que no sea de adecuada, ¿verdad? Pero esto es una función de Google Calendar que se puede ligar a Zoom para que cada reunión que programemos ya nos salga directamente en nuestro calendario de Google y de esa manera pues no perdamos el hilo de qué reuniones tengo pendientes. Ok, ahora sí, si me voy aquí, ya tengo la fundación monstruitos, aquí está, ya agendada la reunión con toda la información. Entonces, bueno, vamos a entrar directamente a crear una nueva reunión desde cero como si fuera la primera vez y bueno, pues ahora me ven acá, ya vieron que se quitó la función de grabar de acá arriba, pero lo que quería y por lo que no los invité a que hiciéramos esto directamente desde Zoom es porque yo quiero que vean todas estas opciones que yo tengo abajo. Gracias a la configuración que hice previamente, puedo tener acceso a todos estos botones. De otra manera, si se fijan aquí, por ejemplo, la opción de más, transmitir en vivo, etcétera, no me aparecería si yo no me hubiera detenido a ver las opciones de configuración dentro del sitio de Zoom. Aquí tenemos también las opciones de seguridad, podemos activar y desactivar cosas aún estando en la reunión, podemos agregar participantes, aquí le damos clic en invitar, copiar invitación y ya de manera automática tengo listo, ya copiado en mi portapapeles, aquí nada más lo voy a pegar de ejemplo para que vean, aquí está todas las opciones, lo mismo que enviamos por correo electrónico y lo puedo mandar por WhatsApp o lo puedo mandar por correo o a quien yo quiera, entonces esto sería la opción de invitar gente, también está la opción del chat y aquí en el chat también quiero que vean que puedes hacer que todos vean lo que estás poniendo, aquí obviamente pues nada más estoy yo, no tiene mucho sentido pero puedo ponerle así, si hubiera más gente puedo mandar mensajes privados a participantes específicos que eso también está padre, puedo agregar archivos directamente de aplicaciones externas como Dropbox, OneDrive, Google Drive, Box o Microsoft SharePoint o directamente desde nuestra computadora u ordenador y también quien puede participar en el chat, podemos bloquear el chat para que nadie escriba, para que solamente el anfitrión escriba, para que el anfitrión y el público escriba o para que todos, tanto el anfitrión como el público escriban directamente, que esta es la recomendada, digo, para no bloquear a nadie en ese sentido. Tenemos esta opción de compartir pantalla, esta opción anteriormente estaba disponible para todos, prácticamente desde el primer momento todos podían compartir pantalla pero ahora el anfitrión tiene que darle permiso a los otros participantes de compartir pantalla. El anfitrión por automático tiene la opción de compartir pantalla con quien quiera pero pues obviamente déjame quitar esto bueno, esto, ahí está. Pero ahora con lo que les platiqué del Zoom Bombing solamente tienes que dar permisos específicos. Entonces, si tú eres el anfitrión y quieres darle permiso a alguien más para que también pueda compartir pantalla lo que tienes que hacer es darle clic aquí en este botoncito que dice compartir en esta flechita perdón que está aquí y aquí donde dice varios participantes pueden compartir de forma simultánea. tú das esta palomita y ahora sí cualquier participante de la reunión puede compartir también su pantalla. ¿Ok? Ahorita vienen estas opciones avanzadas en la función de compartir que básicamente es un participante puede compartir a la vez que eres tú o puedes compartir con todos los participantes pero solamente uno a la vez y puedes quien puede comenzar a compartir cuando otro está compartiendo solo el anfitrión o todos los participantes que básicamente ya sería como esta. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras tú estás aquí en la reunión tú puedes empezar como anfitrión a compartir tu pantalla pero digamos que yo quiero que la señora Maru también comparta pantalla pero no quiero que la interrumpan no quiero que después llegue alguien más digamos Manuel a querer sobreponer su pantalla por lo de la señora Maru entonces aquí yo voy a poner que solamente una persona a la vez puede compartir pantalla pero pueden compartir todos los participantes pero cuando alguien más está compartiendo la pantalla solo el anfitrión puede interrumpir y cortar esa pantalla o puedo poner que todos los participantes yo normalmente lo tengo así tal cual un participante a la vez pero cualquier persona está habilitada para compartir también está aquí la opción de grabar y cuando voy a grabar me pregunta si lo quiero grabar en la computadora como ya lo vimos o en la nube ya vimos que si grabamos en la nube se guarda directamente en la página de Zoom y si guardamos en la computadora va a tener un espacio designado y en caso de que no sepamos dónde quedó podemos entrar a la página de Zoom y buscar la dirección o la ruta aquí obviamente aquí está la opción de las transcripciones en vivo donde les decía que puede hacer la transcripción automática donde comete muchos errores puedes asignar a un participante para que esté escribiendo en tiempo real haciendo la transcripción obviamente esto funciona muy bien cuando estamos traduciendo de inglés a español y contratamos a un traductor el traductor puede escribir directamente y estar sobreponiendo los textos o hacerlo tú también directamente lo cual me parece muy retador escribir y hablar y explicar al mismo tiempo pero bueno hay aplicaciones externas que pueden hacer esta labor de los subtítulos y los puedes conectar con una cosa que se llama API que es más avanzado y no me voy a meter en este tema en este momento pero bueno si yo pongo aquí la transcripción automática si se fijan dice muchas cosas que no es lo que yo estoy diciendo sé que está poniendo aquí Bacon Museum Lucky Baker no tiene ningún sentido en español maybe if I was speaking in English ahí se me lo pone bien ¿vieron? entonces yo por eso esta opción la verdad no no la utilizo pero bueno es bueno que sepan que existe Bacon que risa con esto bueno anyway regresamos acá a la opción de los grupos esta es para los que tienen la versión premium como les decía puedes asignar varias salas internas puedes asignarlos a participantes de manera automática manual o permitir que los participantes seleccionen en qué salas internas quieren estar para que se hagan estos subdivisiones o subgrupos de trabajo dentro de la misma aplicación aquí por aquí tenemos las reacciones podemos agregar corazoncitos me sorprende me divierte esas son cosas relativamente nuevas porque Zoom hizo una alianza con Facebook si se fijan estas son las mismas reacciones que regularmente tenemos en Facebook y la opción de levantar la mano que ese también pues a veces nos vemos por ahí que dicen algunos compañeros levantaron la mano bueno pues así es como se levanta la mano o puedes bajar la mano aquí tenemos la opción de más que es para hacer en vivos en Facebook vamos a hacer una prueba hacer un en vivo en Facebook yo voy a hacer esto y me va a abrir mi Facebook pero me va a preguntar en dónde quiero compartir el en vivo lo puedo compartir directamente en mi biografía que es mi Facebook personal puedo compartirlo en la biografía de un amigo en un grupo en un evento o en una página que administras en este caso yo voy a seleccionar una de mis páginas que es la personal la de Ceci Madero le voy a dar clic en siguiente y si se fijan aquí me está preparando ya la transmisión en vivo directamente para Facebook Live desde Zoom y todavía no estoy transmitiendo esto es importante no le tengan miedo por ahí yo sé que a lo mejor de repente nos ponemos un poco nerviosos de practicar y decir si lo voy a picar y todo el mundo me va a ver no 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 todavía no si se fijan aquí hay una pantalla previa ahí estoy y lo que me gusta aquí es que tiene este logotipo de Zoom y tiene un poco de retraso si se fijan el audio que lo que estoy diciendo no coincide con lo que están viendo en pantalla pero bueno es importante que aquí tenemos el título opcional en vivo de prueba y algún comentario hola estamos grabando un curso ok tenemos opción de publicar en más páginas si ustedes controlan varias páginas y dicen voy a hacer una transmisión simultánea yo tengo la página de Ceci Madero pero vamos a hacerlo también aquí en conversión marketing puedo transmitir en grupos que yo ya tenga controlados en mi página por ejemplo incubadora digital 2.0 incubadora digital 1 etcétera y también puedo configurar aquí el público si quiero que todo el mundo lo vea o solamente para mayores de 18 ubicaciones etcétera y hasta que no tenga esto y no le dé aquí transmitir no lo está viendo nadie más que yo entonces esto está padre para que ustedes lo puedan ir practicando y aquí pues vienen muchas opciones relacionadas con el en vivo que esto ya son opciones directamente desde Facebook que en este caso no hay que moverla nada porque ya se conectó todo en automático por medio de Zoom pero algo que sí vale la pena destacar es que aquí podemos copiar esta URL para compartirlo con personas o en el momento que empecemos a transmitir me va a generar aquí una URL del video en vivo tal cual para que yo lo pueda compartir con más gente ok si yo quiero ahorita pues no no lo voy a transmitir no tiene ningún sentido me regreso a la aplicación y aquí me aparece que el live se está preparando y una vez que ya empiezo a transmitir realmente me aparece que estoy en vivo y de igual manera si quisiera detenerlo le doy clic aquí detener la transmisión en vivo y se desconecta y ya está así de fácil ok otra opción que quiero que vean es aquí en la opción de compartir pantalla vienen varias cosas yo puedo seleccionar qué pantalla en particular quiero compartir sé que por acá también hay veces que nos ponemos nerviosos de que híjole es que yo no quiero compartir todo porque de pronto tengo abierto un archivo que no me interesa que los demás se enteren entonces al momento de compartir pantalla tú puedes seleccionar la pantalla de Chrome la pantalla esta que tengo abierta u otra si no encuentras lo que por ejemplo si tú dices quiero abrir una presentación de PowerPoint y es la que quiero compartir hay que hacerlo al revés en el sentido de que primero abrimos PowerPoint abrimos la presentación que es lo que voy a hacer ahorita aquí en el ejemplo voy a abrir aquí PowerPoint voy a esperar a que mi compu reaccione siempre se tarda un poquito ok ahí está voy a no sé voy a abrir por ejemplo este que dice prospección por LinkedIn de ventas y más que fue una conferencia que di hace un tiempo a ver si me la abre porque no sé si ya me la borro o bueno esta que se llama héroes de marketing que es un juego que estoy haciendo para el doctorado y bueno pues son 5 slides muy sencillo pero si yo quiero transmitir esta pantalla si yo la quiero compartir voy a ir aquí a compartir pantalla y como ya lo abrí ahora sí ya me aparece la opción y le doy clic aquí donde dice compartir y listo ahí está ya la puedo poner en pantalla completa y entonces ya se está viendo mi pantalla y me estoy viendo yo aquí arribita y así es como me verían el resto de las personas en el momento que yo quiera dejar de compartir le doy clic aquí en el botoncito rojo que dice dejar de compartir ahí está mi mouse pero antes de esto quiero que vean esta función que es anotar esta función a mí me gusta mucho yo creo que algunas de ustedes incluso me han visto usarla cuando doy algunas pláticas sobre todo cuando estoy enseñando algo de Facebook o de Instagram o así utilizo esta opción para poder escribir sobre la pantalla a ver aquí dónde está mi mouse aquí se me atrofia un poquito pero esto no es normal es porque ya estoy haciendo muchas cosas a la vez aquí regrese mi mouse ahí está ok perfecto entonces si se fijan yo aquí puedo rayar puedo poner caritas y esto es lo que les digo que me pasó con mi hermana que ella también tenía la opción y empecé a escribir sobre mi presentación y yo no qué pasa quién está escribiendo pues bueno me hizo ahí una broma de mal gusto puedo agregar texto puedo cambiar el color del texto puedo dibujar líneas cuadritos flechitas puedo dibujar este tipo de estructuras cambiar los colores etcétera y esto me ayuda mucho cuando estoy explicando algo para poder mostrar exactamente dónde quiero llevar la atención y exactamente qué es lo que quiero que vean ahí también puedo deshacer ciertas cosas perdón aquí mi mouse está volviendo loco ahí está deshacer si ya no quiero que salgan esas cosas o utilizar la opción de borrar borrar todos los dibujos y guardar como les decía que viene la opción automática de guardar la imagen como PNG para que la tenga disponible para más adelante ok si ya quiero dejar de compartir le doy clic aquí en el botoncito rojo que dice dejar de compartir o si quiero compartir otra cosa porque de pronto puedo decir que estoy en PowerPoint y ahora quiero compartir Google Chrome bueno pues aquí está también la opción de cambiar de pantalla y empezar a compartir algo diferente ok aquí ya se me está atrofiando voy a dejar de compartir creo que estoy haciendo muchas cosas a la vez compartir pantalla y ya puedo cambiar a Google Chrome o a lo que yo quiera ok esta opción de pizarra que les voy a mostrar a continuación es la que vimos que no le aparece a todos a menos desde que la configuración original tú la tengas abierta y como les digo esto pasa muchas veces que me dicen oye pero como yo no tengo esa función acuérdense que hay que entrar a Zoom directamente en la página de Zoom configurar este tipo de funciones y ahora sí ya vamos a tener toda la barra completa aquí abajo si te faltan cosas es porque seguramente desde la aplicación desde la página de Zoom no lo estamos configurando o no lo tenemos habilitado y hay que entrar y habilitarlo pero esta opción de pizarrón la verdad a mí me ha servido muchísimo cuando quiero pues ahora sí que hacer algún diagrama yo como soy maestra la verdad es que sí necesito mi pizarrón y si no me siento como que no y ustedes seguramente me han visto utilizar esta opción aquí podemos agregar como les digo texto general podemos mover con esta opción de seleccionar podemos mover el texto podemos también cambiar algunas opciones del texto si lo que escribí ya no me latió puedo dar doble clic y agregar más ¿verdad? tengo la opción de borrador puedo agregar flechas cambiar el color de las flechas también de las palomitas ay no sé por qué me agarró un verde ahí medio raro bueno palomitas parece que nada más son verdes corazoncitos puedo dibujar como les digo ahora sí flechas del color que yo quiera café etcétera puedo agregar este tipo de flechas son para agregar como lo dice aquí como un foco ¿no? es decir llamar la atención de quiero que voltees aquí quiero que voltees acá borrar cosas en particular o borrar todo para volver a empezar entonces esta también es una función muy útil que algunas personas me han preguntado bueno creo que hemos ahora sí que cubierto todas las funciones que les puedo compartir de Zoom es un video bastante largo la verdad es que es una plataforma muy muy robusta ya la verdad la mayoría de las personas aprendieron a utilizarla ahora con la pandemia y pues llegó para quedarse así que no está de más que ustedes le den una practicada yo los invito como siempre ya saben que siempre les digo que le piquen a todo paguen por nada hasta que no estén 100% seguros pero sí exploren exploren esta opción se las quise dejar así grabada y nos vemos muy pronto vamos a tener una sesión ahora sí por Zoom en vivo de preguntas y respuestas para que ustedes después de experimentar con la plataforma tengan acceso a preguntarme lo que necesiten bueno pues hasta aquí llego con este video muchísimas gracias que sigan pasando un excelente día y nos vemos muy pronto bye bueno pues no me voy de esta explicación sin darles este pequeño bonus track en el que les voy a dar una breve explicación de cómo llevar a cabo estas Zoom dentro de un celular para eso estoy utilizando mi celular del tipo Android vamos a ir aquí a donde dice Play Store y hay que buscar directamente aquí la aplicación de Zoom aquí obviamente me está queriendo reconocer el micrófono que estoy utilizando acá y vamos a instalar la aplicación directamente en nuestro aparato esperamos a que cargue y se descargue bueno pues por ahí ya vemos que ya está haciendo su trabajo esperamos obviamente a que la aplicación llegue al 100% y vamos a ver ahorita que termine cuáles son las opciones que tenemos dentro del móvil muy parecido a lo que vimos en escritorio pero vamos a verlo de todas maneras en esta opción ok ahí ya se está instalando vamos a abrirlo directamente y hay que ingresar nuestra cuenta acuérdense que vimos que teníamos que tener una cuenta ya creada de Zoom yo tengo ya mi cuenta ahí van a ver la contaseña ahorita la borramos ok tenemos que tener creada la cuenta acuérdense que esto lo vimos que lo hacemos desde la página de Zoom punto us ok vamos a guardar aquí y si se fijan son muy similares las opciones a las que vimos de la aplicación de computadora aquí está la opción de nueva reunión entrar programar etcétera aquí está todas las que tengo ya guardadas mis contactos que tengo dentro de Zoom que aquí pues no me está apareciendo nadie hay que agregar el número obviamente este no es el número que tengo aquí en el Android pero vamos a ver si me permite el acceso también está aquí las opciones de configuración aquí está los datos de mi foto de perfil el nombre con el que yo tengo registrada mi cuenta mi licencia opciones que ya vimos que podemos agregar a las reuniones aquí vamos a quitar el tema de los subtítulos ya vimos que fue un desastre bueno si queremos entrar a una nueva reunión lo hacemos de esta forma iniciamos la reunión se va a conectar obviamente aquí me van a ver en la pantalla nuevamente vamos a esperar unos minutitos a que agarre la señal del internet en el móvil la verdad es que es un poco más ineficiente a comparación de la computadora como muchas cosas yo siempre les digo que es mejor pero bueno ahí estamos aquí está la cuestión de que me está preguntando si le doy permiso de acceder a mis audios le tengo que dar permiso de que grabe fotos y videos y ahí estoy cuando te dicen que pongas tu micrófono en silencio se refieren a este botón de aquí agregamos detenemos el video iniciamos nuevamente el video y aquí está la opción de compartir aquí tenemos la opción de compartir directamente de nuestra cámara pueden verme aquí pueden compartir bueno obviamente aquí es lo mismo algún documento hay que pedirle permiso tener los documentos listos desde nuestro celular no es muy eficiente yo no se los recomiendo aquí obviamente están viendo mis documentos que tengo en mi Huawei en mi celular podemos agregar nuevos participantes igualmente copiar la invitación enviarla a través de mensajes de correo o simplemente copiar en enlace para enviarlo después a través de WhatsApp o WhatsApp Business luego vemos eso que ya estuvo ahí que actualizaron los términos y condiciones bueno no lo vamos a mandar a este grupo para mandarlo a mí misma simplemente quiero que vean que se pega la misma información aquí está el link de la reunión y yo lo podría estar recibiendo en mi otro celular básicamente les digo muy similar donde quedó mi aplicación muy similar a lo que habíamos estado trabajando aquí está perfecto ok ahí estoy puedo levantar la mano puedo cambiar el nombre puedo silenciar a todos puedo invitar gente como ya lo vimos puedo solicitar que todos cancelen el silencio bueno es porque le puse que bloquear a todos y aquí estoy de regreso ok aquí podemos también voltear la cámara si quiero mostrarle lo que hay de este lado subir el volumen caer por completo la reunión y aquí está la información también de la reunión si quiero tomar un screenshot y mandárselo a alguien en particular que esté teniendo algún problema bueno bonus track ya sabemos también cómo hacerlo desde el celular así que bueno ahora sí nos vemos más adelante vamos a ver